Durante la alfombra roja con motivo del estreno de la puesta en escena Godínez el Musical, Laura Zapata fue una de las invitadas especiales y expresó ante los medios que ya está cansada de que el remake de Cuna de Lobos esté teniendo promoción a costa de su popularidad y de las declaraciones que ha hecho sobre la nueva producción de Giselle González. Ay no, ya no les quiero seguir dando promoción. Además criticó el hecho de que no se haya respetado el libreto original de este clásico melodrama. Finalmente opinó sobre el donativo que el esposo de Salma Hayek dio para la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. Qué maravilla, qué generoso, qué buen francés, qué buena persona. Felicito a nuestra querida conciudadana por haberse agarrado a esta partida. Con imágenes de Néstor Patrón e información de Hugo Enrique López Ríos, La Cuchara. ¡Gracias! ¡Gracias!